Y ahora nos vuelve a ayudar... ¿Ya? Rocío ¿Ya, papá? Espera, que te voy a abrir por aquí para que tú... ¡No me cortes! No te voy a cortar, hijo No me cortes Te voy a ayudar un poquito Mira, ponte... Ahí... Un poquito para adelante... Bueno, a ver... ¿Ya? A ver... ¿Qué es esto? Esto es un altavoz V Team Royal Speaker Tiene más paquetes Tiene más... No, yo quería otro Es que me encantan... Este como es para regalo, pues lo dejamos así y nos lo abrimos ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.